¿Qué es el Cosechador de Frutas? Nosotros hemos trabajado en la Estación Experimental en el desarrollo con una empresa local de una ayuda mecánica para poda y cosecha que ganó el premio CITA el año pasado que permite que los operarios no utilicen más escalera y trabajen sobre esas plataformas no cargando esos grandes pesos y cosechando sobre una máquina que se mueve a medida que ellos van cosechando. El Cosechador de Frutas en general hoy es un atleta que tiene que cargar una escalera de 30 kilos que tiene que llevar un recolector, un morral colgado en los hombros que pesa 15 kilos. La plataforma permite que vayan parados sobre una plataforma, una ayuda mecánica que se mueve en algunos casos que es autoguiada que pueden cosechar esas frutas sin necesidad de transportar la escalera. Allí se abre la posibilidad de trabajo femenino, se abre la posibilidad de trabajar a personas de mayor edad, también personas con capacidades diferentes, personas que tienen esta constitución física más chica. O sea, la plataforma iguala, mejora la productividad e incluye en el trabajo porque en la modernidad estamos viviendo una paradoja que es que cada vez hay más población en el mundo pero cada vez hay menos operarios para trabajos manuales. La plataforma permite podar sobre la plataforma, aplicar feromonas o dispenser para la confusión sexual, para el control de plagas y enfermedades. Permite estirar alambres, permite poner mallas media sombra, permite también la cosecha, permite el raleo. En todas hay un aumento de la productividad. Es automotriz, es como si fuera un tractor, pero sobre el que pueden ir la gente trabajando. Tiene tijeras neumáticas y puede subir y bajar los cajones BINS una vez que están llenos de la cosecha.